Tantan Méndez, maestro en cultura física. Todo bien, todo bien. Y físico-culturista él mismo, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Tú no eres? No. En ese ámbito. ¿O más eres entrenador y ya? Sí, me dediqué más al entrenamiento, a la... Este, entrenamiento de las personas. ¿Qué hiciste, Poncha? Es que mucha gente me dice que por qué estoy, este... obviamente muy entrenado en ese aspecto. Entonces tú no concursabas nunca. No, no me gusta, no me gusta ese ámbito. ¿Y una vez en la vida? Pues me quise entrar a ese mundo oscuro, pero no, no me gustó. No, no me gustó el proceso. Y me dediqué más a lo que es estudiar, entrenamiento. Y pues obviamente tengo que hacer un poquito más de fuerza para explicar buena técnica a la gente. Y segundo, para la terapia, cuando me llega gente, pues ahora sí que pesada, tengo que moverla. Y si no tienes fuerza, se te va la espalda. Pero además, a diferencia de muchos de la gente en este ámbito, tú estudiaste el tema. Sí, sí me enfoqué más en el ámbito del estudio. Y en un lugar donde hay mucho desarrollo al respecto, que es Cuba. Demasiado. Y ahorita pues estoy siguiendo, estudiando. ¿Vas a Cuba de repente todavía? Todavía no, no he tenido la oportunidad, pero sí me han invitado a foros o conferencias. O sea, me llega toda la información. Me invitan también a hacer un doctorado, pero sí tengo que dejar un poquito más el negocio para enfocar más. Pero más adelante, sí ya, la invitación te sigue preparando. Bueno, pero vamos a lo que nos vas a platicar el día de hoy, Jonathan. Este, bueno, traigo unos poquitimos ejercicios en la parte del área lumbar. A veces ahorita, ya ves que vino la... La famosa espalda baja. Espalda baja, exactamente. Que de repente, si uno no se cuida, le pueden dar dolores fuertes. Sí, hasta de arnia discal o empieza el nervio asiático. Es ciático, no es asiático, porque mucha gente lo marca así. Pero fíjate, te voy a comentar algo que un día leí. Bueno, son estadísticas de los Estados Unidos, pero creo que son válidas. Entonces, la lumbalgia es un padecimiento, es el padecimiento más frecuente entre adultos, hombres y mujeres, después de las enfermedades respiratorias. O sea, todo el mundo alguna vez en la vida le da... Lumbalgia. Un dolor de espalda. Sí, de hecho, el centro de grasa se localiza en esa zona y es donde se inserta la parte de la columna. Ahora debemos tener bien, bien fuerte esa zona porque están entre los discos intervertebrales, que la zona lumbar es más ancha de las vértebras, tiene lo que son los músculos paravertebrales y mucha gente no los utiliza. Obviamente hay que también conjuntar lo que es los ejercicios de higiene postural, que ahorita nos estamos metiendo muy de cajón en la zona de functional training, tanto para ir al supermercado, la gente que cuando quiere agarrar algo que está abajo, abajo de las rodillas tiene que saber agacharse, cargar bolsas del mandado también es bien importante, la procura, los garrafones del agua, que es solamente de un lado y se desequilibra todo el cuerpo, entonces hay que hacer con los brazos para poderlos levantar. Y pues ahorita también lo que es enero, que estuvo la feria, y febrero lo que se recuperó en la economía, mucha gente no acudió al gimnasio, se tomaron un tempito de vacaciones y por consecuente tienen problemas en el área de la espalda baja, en la parte lumbar. ¿Qué hacer entonces? ¿Los puros estiramientos sirven? Ahorita puede ser los puros estiramientos porque no puedo meterle una carga muscular más prolongada, por lo mismo que la gente estuvo en el espacio sedentario. ¿Quieres que los vayamos viendo? Sí, aquí hay un músculo bien importante que es el psoas, es el músculo que está en la parte que se ve rojo. En la parte más o menos del abdomen. Ese músculo se inserta en la parte frontal de la pelvis y se inserta en la parte paravertebral. ¿Es el mismo músculo? No, es una inserción y el otro es la parte del cuádricep, pero te permite hacer el estiramiento. A veces muchos no lo conocen porque está muy interno, pero nos permite un soporte muy impresionante y a veces también tenemos la causa de la parte de la lesión lumbar o de la molestia lumbar va a causar esa descompensación de ese músculo. ¿La rutina es tomarte así del pie y durar cuántos segundos? Aproximadamente la literatura está entre 7, 8 segundos más o menos y ya si son atletas de alto rendimiento o atletas ya que son más destacados unos 15 segundos más o menos. Específicamente. Con las dos piernas. Ambas piernas, tener obviamente la postura, la espalda recta y respiración, inhalación, exhalación sin hacer una hiperventilación, o sea, no respirar rápido, sino tener la pausa completamente al momento de inhalar y exhalar. ¿Y repeticiones? ¿Cuántas veces? Puede ser tanto después del entrenamiento, pueden ser dos repeticiones por cada pierna. Si lo hacemos en menos, menos, más bien, hacemos de dos a tres series y repeticiones más o menos unas cinco de cada pierna. Por ejemplo, si queremos hacer algo más pausado. Si lo queremos ya para relajación, podemos hacer nada más una serie de cada uno. ¿Este se ve complicado? Se ve complicado, pero fíjate que se siente súper delicioso ese estiramiento, porque te va directamente al músculo piramidal, que es en la parte de la inserción de la pompa, o sea, del glúteo. Ahí es uno de los músculos más fuertes que se inserta en la parte de la cadera. Si no tenemos fortalecido ese músculo, padecemos directamente de la zona lumbar. Entonces, es importante estirarlo conjuntamente con lo que es el músculo que está en la parte lateral, que es el excesor de la fascia lata. La pierna cruzada, pero ligeramente inclinada. Inclinada con una semiflexión en la pierna que está adelante. ¿Y la pierna por atrás de esa? Por atrás de esa. Puede ser por atrás o puede ser también haciendo un tipo de cuatro. Hay que ver una imagen para poder hacerlo bien. ¿Las tienes en internet en algún lado? De hecho, esa es una enciclopedia de estiramientos. No la dejé directamente a internet. Fueron de la enciclopedia de estiramientos específicos para diferentes tipos de zona muscular. Está muy buena esa enciclopedia. Nosotros la tenemos en Functional Health y obviamente la aplicamos a nuestros pacientes y nuestras letras también para ir llevando una simetría a algún momento de hacer el entrenamiento. ¿Todos estos en batería, uno tras otro? ¿Pueden ser unos un día y otros otro día? Tienen que ser consecutivos porque se tiene que estirar la parte muscular. Como son músculos grandes, aquí nos enfocamos más que todo en la parte disquiotibial. Les zona el músculo que está detrás del abajito del glúteo. Esto nos permite también tener una mayor elongación y no jalar, como quien dice, la parte del glúteo al momento de tener la inserción. Permite tener una relajación y obviamente va a disminuir el acortamiento. Va a permitir tener más elasticidad en la parte del isquiotibial. Pero obviamente si tenemos más elasticidad en esa zona nos va a permitir tener un poquito más de fuerza y más flexibilidad. ¿Y esto lo haces antes o después de entrenar? Si, por ejemplo, la persona presenta alguna molestia puede hacer movimientos antes de entrenamiento. Pero ya se tienen que realizar pausados. En el sentido, pueden ser 12 a 15 repeticiones, 3 segundos cada movimiento, 3 a 4 segundos y se llama eso de prevención de lesiones para ir estirando el músculo, pero ya con un tipo de movimiento un poquito más dinámico. Este ejercicio es uno de los más frecuentes. El camello o el gato que le dicen hacia arriba porque se arquea toda la parte tanto cervical, dorsal y lumbar y te permite hacer una liberación completamente en la zona lumbar. Este y el espejo que es el arco hacia abajo. Los movimientos se hacen igual. Uno que es para exhalación cuando exhala y el otro es para inhalación. Llevamos la cadera hacia abajo y levantamos el cuello para poder hacer un arco completo del movimiento. Esos son movimientos normales y sin apoyo. Este puede ser con apoyo o solamente abrazamos la parte de las rodillas. Igual estiramos la parte lumbar y estiramos también la parte del glúteo. Si queremos darle más movilidad o más estiramiento vamos a tratar de llevar la parte de la frente a las rodillas y abrazamos y regresamos completamente. Estiramos las piernas. Hay que checar también si tiene algún padecimiento anteriormente en la persona, si tiene mayor molestia, en qué tipo de movimientos le genera molestia para poder disminuir ese tipo de movimientos y enfocarnos a otros más precisos. Ese es súper clásico. Exactamente. Ahí disminuimos la presión en el piramidal, bombeamos la parte de la zona lumbar para disminuir el dolor y obviamente podemos tanto elongar como hacer un buen fortalecimiento en esa zona. Liberamos completamente la tensión del nervio asiático y disminuimos la radiculopatía de esa molestia. Entonces nos permite directamente tanto fortalecer como estirar y liberar la presión. También es uno de los más enfocados a esa área y con este directamente yo creo que es uno de los mejores que a mí me ha servido personalmente y también a las personas que les he hecho este tipo de estiramientos para disminuir la lesión. Es uno de los mejores que se pueden utilizar. Tanto porque es básico, es sencillo y también la persona va viendo el rango de movimiento que tiene este tipo de estiramientos. Muy bien. Y son riquísimos cuando los haces. Sí, demasiado. Cuando está pausado, estiramientos, relajación y obviamente con la respiración. Exactamente. ¿Con esto tienes? Obviamente ahorita en el tiempo de calor hay que tomar muchísima agua, hay que tener buena alimentación, respiración y enfocarnos directamente en el área de estiramientos relajados. No estar pensando en... Esto de tomar un platanito para el potasio. Es indispensable tener un tipo de nutrientes, no estar haciendo estiramientos con el estómago vacío, pero también directamente un poquito de sodio e hidratación para que lubrique completamente tantas articulaciones como las fibras intervertebrales se puedan expandir un poco más. Muy bien. Aconsejables para personas con padecimientos, pero también para prevenirlos. Prevenirlos, padecimientos y también post-entrenamiento para disminuir la carga. ¿Pero cómo vamos a conseguir ese libro de ejercicio? Pueden acudir a Funcionar Health. Está en el PDF. Les puedo pasar directamente este link para que lo puedan descargar directamente, pero sí viene un poquito más específico el área anatómica. ¿Pero tú ahí también lo aconsejas a las gente? Nosotros en Funcionar Health les damos una hoja donde especificamos qué tipo de estiramientos tiene que hacer cada persona enfocados al objetivo que tiene cada persona. Hay corredores, hay también entrenamiento, hay futbolistas, voleibolistas, todo lo que se tiene que hacer y qué músculo especifica para disminuir el agotamiento en esa área. Y el dolor lumbar, en la parte baja de la espalda. Jonathan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuérdanos dónde está Funcionar Health y tus teléfonos y tus redes. Claro, nos ubicamos en Boulevard Paseo de Jerez 809. Aquí aparece nuestra página de Facebook. Ahí aparecen algunas promociones que tenemos. Videos también de nuestro trabajo que hemos hecho dentro de nuestra área de entrenamiento. Posteriormente subiremos más videos. Ya ampliamos un poquito más el área. Nos dividimos en distintas formas de entrenamiento. y somos uno de los centros de entrenamiento que cuenta con pasos sintéticos en la zona del medio enfocados a la funcionalidad, a la prevención de lesiones y al acondicionamiento físico. ¿Pueden contar? Muy bien, muy bien. Pues va evolucionando Funcionar Health. Ahí vamos. No más falta la alberca. Le falta una alberca. Ahí vamos todavía. Exactamente. Muchas gracias. Por aquí nos vemos entonces. La próxima semana. Claro que sí. Vamos a una pausa en San Diego.